Hola amigos, estoy nervioso por esta vez. Miren, voy a hacer unas asfuelas con alfileros y canotillos. Aquí están los canotillos y después de meter en el hoyito aquí, aquí. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ah, acabando. Ah, acabando. Ya terminamos, reponemos esto aquí. Y después que ya abrieron, adiós. Ah, no, adiós no. Todavía no.